Ministro, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lo decíamos recién, la cuarentena no son vacaciones, los chicos están con clases, pero ¿qué va a pasar con el ciclo lectivo, Ministro? Bueno, el ciclo lectivo en este momento atípico está transitando de una manera no habitual. Para nosotros la vuelta física a las aulas, a las escuelas, es algo que no podemos determinar. Tenemos una certeza que es que vamos a priorizar el cuidado de la salud de todos nuestros estudiantes, de los docentes, de las familias, y esa certeza implica que todavía no tengamos la posibilidad de determinar en qué momento vamos a volver a las aulas físicamente. No lo puede hacer la Argentina, pero tampoco lo puede hacer ningún país de la región, del hemisferio sur, y tampoco la inmensa mayoría de los países del hemisferio norte, que a pesar que están viviendo la pandemia con antelación a nosotros, todavía no tienen la certeza de cuándo van a poder volver. Inclusive, ayer el Presidente de Francia anunció una posible vuelta a las escuelas, y por lo que uno observa o lo que lee, no fue bien recibida, porque todavía hay mucho temor en la sociedad francesa, en lo que ha sido el impacto del coronavirus en la sociedad en general. Ministro, pero más allá de esto de no poder dar certeza sobre el regreso físico a las aulas, ¿le podemos dar la tranquilidad a los papás que el ciclo lectivo 2020 no se va a perder? No, no se va a perder el ciclo lectivo 2020. Nosotros tenemos que analizar la trayectoria de nuestros estudiantes en los 14 años de la educación obligatoria, desde la sala de 4 hasta que se termina el secundario. Y es ahí donde estamos transitando un 2020 atípico, porque no podemos ir físicamente a las aulas, pero los maestros, las maestras, los profesores, con mucho esfuerzo, están llevando adelante una continuidad pedagógica. Los estudiantes en sus hogares, en la diversidad de realidades, en una Argentina cortada, atravesada por la desigualdad social, de acceso a la tecnología, del capital educativo de los adultos del hogar, y también, con mucho esfuerzo, de los adultos, de la familia, en acompañar a los más pequeños y a los adolescentes. Y en ese sentido, nosotros vamos a tener que, a partir de terminar la vuelta, analizar el impacto de todo este esfuerzo, ver qué contenidos vamos a tener que intensificar, armonizar, lograr el diálogo, la unidad pedagógica entre el ciclo lectivo 2020, el 21 y el 2022, también de ser necesario, y poner el foco en los que están terminando un nivel, principalmente los que están terminando el secundario. Sí, Ministro, porque, perdón que lo interrumpa, pero garantizar calidad educativa, cuando usted habla de una Argentina tan diversa y tan cortada por la desigualdad, como usted dice, también es, de alguna manera, desigualdad en el acceso a las oportunidades, que un chiquito que está en una condición muy vulnerable, y uno de clase media, digo, presentan un futuro distinto, cuando los contenidos no se garantizan con la misma calidad. No se garantizaban y no se garantizan. Tal cual. Eso es lo que tenemos que tener en agenda. La desigualdad no nació con la pandemia, no es una desigualdad muy fuerte, principalmente en el norte grande argentino, y en los centros urbanos, en los conurbanos de nuestras grandes ciudades. Y es ahí donde tiene que haber más Estado, es ahí donde tiene que estar la discusión de fondo de qué escuela queremos, y una escuela presente, una escuela como institución central en la organización social, para la ruptura de esta realidad de profunda desigualdad. Hay regiones de nuestro país, del norte grande, donde la pobreza es la regla, no la excepción. Y en algunos casos son casi 7 de cada 10 niños están debajo de la línea de la pobreza. Y ahí demanda más Estado, y es nuestra principal preocupación. En un gobierno que lleva 5 meses, en un gobierno que hace casi 2 meses, un mes y medio, está atravesando esta pandemia que golpea a todo el mundo, es poner el foco en donde hay mayor necesidad, porque ahí tiene que haber más escuela y más Estado. Ministro... Por eso nosotros... Sí. ¿Cómo hacen justamente para superar la brecha de la falta de acceso a la tecnología de aquellos chicos que no pueden seguir sus clases de manera virtual? Usted dice más Estado, pero digo en la práctica, hoy, estos chicos que no pueden usar Internet, ¿cómo hacen? Le cuento. Nosotros tenemos un programa que pusimos en funcionamiento el 6 de marzo, iniciamos el 6 de marzo, a partir de la posible suspensión en algún momento del ciclo lectivo, 10 días después tomamos la decisión con el Presidente de suspender la concurrencia física, que tiene distintos ejes. En primer lado es un proyecto analógico, para decirlo de alguna manera. Son 14 horas de producción televisiva por día. 7 programas de 2 horas que recrean los distintos momentos de la etapa escolar. Un programa para sala de 4 y 5, uno para primer grado, otro para segundo y tercero, y así hasta el secundario, donde maestros y conductores recrean el trabajo de aula todos los días. Lo mismo hacemos en la radio, radio clases. 7 programas de una hora por día, que es un conductor, conductora y docentes enseñando desde la radio. También esto genera un orden en el hogar, o pretendemos que genere un orden. La televisión tiene un 95% de penetración en la Argentina, la radio una penetración absoluta. Al mismo tiempo distribuimos 7 millones de cuadernos. El día de hoy estamos iniciando la distribución del segundo cuaderno, porque son cuadernos que abarcan 3 semanas de trabajo. A partir del lunes 20 hasta el 8 de mayo, son 7 millones de cuadernos adicionales que estamos distribuyendo, principalmente para los hogares de menores recursos y de menor acceso a la tecnología, que tienen ejercicios, material, recursos, para el estudiante, para la familia y para vincular al maestro y a la maestra. Y finalmente una plataforma que seguimos educando, que a partir de las gestiones que hicimos con las empresas de telefonía celular, con las 3 empresas de telefonía celular, no consume datos desde el celular para navegar esta plataforma. Aunque tengas un teléfono con tarjeta, no te consume datos y eso democratiza, porque en Argentina hay más celulares que personas. Entonces es ahí donde nosotros intentamos un Estado presente y nuestra principal responsabilidad es que no se profundice la desigualdad. Hoy tenemos que hacer el mayor esfuerzo para lograr ese objetivo. Ministro, ¿qué nos puede decir del panorama de las universidades? Es que también, bueno, el ciclo académico de los estudiantes de la educación superior están pasando lo mismo. Están con clases virtuales en la mayoría de las universidades del país. Bueno, quizás es el nivel más robusto de nuestra sociedad. Tenemos un sistema universitario muy democratizante, que funciona bien. Y en ese sentido creemos que es la instancia que mejor puede pasar a la virtualidad, no en todas las carreras, no en todas las facultades, y en algunos ha implicado un enorme esfuerzo. Digo, hay carreras vinculadas a la ciencia y la salud, que es mucho más complejo en este momento, porque generalmente la estructura de la universidad está absorbida por esta estrategia de lucha contra la pandemia, contra el coronavirus en la Argentina. Pero yo tengo una mirada muy positiva. Hoy, en algunas horas, conjuntamente con el ministro Ginés González García, estamos haciendo una videoconferencia con casi todos los rectores y rectoras, más de 50 de las universidades nacionales, que estamos lanzando un voluntariado de estudiantes avanzados de las facultades de ciencias de la salud, para que acompañen la estrategia de lucha contra la pandemia. Hay mucho compromiso en nuestras universidades en esta instancia inédita que está atravesando la Argentina. Ministro, muchísimas gracias por este contexto y este contacto con Telefe Noticias Tucumanos. Quedamos con la buena noticia para tranquilizar también a los papás de que este ciclo lectivo no se va a perder y que va a haber una evaluación sobre la calidad educativa y los contenidos que han tenido los chicos en este tiempo. Siempre, y también se vale la tranquilidad que vamos a volver a las aulas cuando no haya ningún riesgo ni para los niños, ni para los docentes, ni para la familia. Es tiempo de priorizar la salud y la vida, que es lo único que no se puede recuperar. Ministro, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes.